¡Oh! Con su mirada muy triste sin hablar pensando en su tata Va caminando de nuevo al lugar que el título le llama Un año entero ya pasó, su tata marchando Triste se quedó, solo le dejó, ¡guaj! ya se ha quedado Mi localito ven pronto serás mayor decía su mamá Un tata se marchó, se lo llevó nuestra pachamama El localito aquel ahora ya es mayor, siempre le acompaña Su chara y vino fiel para bailar con los tinkus guachas ¡Vamos! 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 Su mirada muy triste sin hablar pensando en su tata Va caminando de nuevo al lugar que el tinkus le llama Un año entero ya pasó, su tata marchando Triste se quedó, solo le dejó, ¡guaj! ya se ha quedado Mi localito ven pronto serás mayor decía su mamá Tu tata se quedó, su tata marchando Tu tata se marchó, se lo llevó nuestra pachamama El localito se quedó, ¡guaj! ya se ha quedado, su tata marchando Su charanguito fiel para bailar con los tinkus guachas ¡Vamos! 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 El localito aquel ahora ya es mayor, siempre le acompaña Su charanguito fiel para bailar con los tinkus guachas ¡Vamos! 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 El localito fiel para bailar con los tinkus guachas ¡Vamos!